Óptica Esférico Gualan le ofrece los siguientes servicios. Examen computarizado y manual, agudeza visual, geratometría, oftalmoscopía. Nuestro examen es gratis. Operaciones de catarata y terigión gratis. Lentes a bajo costo. Todos nuestros trabajos son garantizados. Estamos ubicados en el interior de Centro de Capacitación Isaura Esquivel, a un costado de la PMT de Gualan, Barrio La Estación. Horario de atención todos los viernes de 9 a.m. a 4 p.m. Para más información llámenos al 59 84 51 53 o búsquenos en Facebook e Instagram como Óptica Esférico Gualan. Será un gusto atenderles.